De esto se basa de que, puta, que nosotros saquemos algo bueno, porque tú no puedes decir, no, que en Perú no hay apoyo, no, mi hermano, estás equivocado, porque tú no puedes obligar a la gente a que escuche tu música, pez, si tu música es una basura, peo, weón, ¿me entiendes? Si todas las huevas en tu letra no seas malo, mi hermano, son como que, que está bien, hay público acá, mano, hay público acá, weón, hay gente que apoya de verdad, weón, pero tú no puedes obligar a la gente a que apoye una música mierda, peo, weón, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres que te escuche, mano, haz buena música y encárgate de ti, no estés mirando a los costados que si este tema fue bueno, no, se está copiando este, no, weón, si este tema fue bueno, mano, inspírate a hacer algo mejor, no quieras hacerle la cagada o ser envidioso, porque eso, envidiar no te va a llevar a nada, mano, envidiar no te va a llevar a nada, weón. ¿Qué tal, gente? Tornalopodcast, ya tú sabes, estamos activos, y como siempre, primero agradecer a Nostop.p, gente, los polos más alagracos en Nostop.p, gente, bueno, bonito y barato, promo de básicos 2x50, gente, solo para la calidad, solo para la gente, ya saben, ya activos ahí, y bueno, sin más preámbulos, me cuento con uno de los latintracks, ¡Eres Lito del Blanco! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la gente va a decir, es Lito del Blanco, es Eminem. Para el flow. Claro, hermano. Siempre lo llevo, siempre lo llevo. Ya cuando me ve por ahí, ya dice, ay, este de un espo, la cosita en la cabeza y toda la vuelta. Alaraca, bueno, me comentabas también antes de la entrevista de que Eminem ha sido una inspiración tuya también, ¿verdad? Sí, también una inspiración mía, porque de muy niño yo escuchaba a él, yo le escuchaba a su música y todo, entonces es como que yo crecí escuchando su música, porque, ¿sabes cómo hacíamos? Su música de él siempre ha sido su nada. Y siempre, ¿no? Siempre escuchándose, culturándose de buena música, ¿no? Para poder hacer buena música también. Claro, hermano. Pero tú, de chivolo, cuando escuchabas a Eminem, por ejemplo, ¿querías ser cantante, querías hacer música o qué querías hacer? Uno, cuando es niño, como que quiere hacer muchas cosas, ¿no? Pero mientras más vas creciendo, tú ya dices, no, tengo que centrarme en algo. Por acá, por acá. Porque tú no puedes hacer, por ejemplo, tienes que, tienes que centrarte en algo, ¿no? Tú no puedes ser, por ejemplo, yo quiero ser este enfermero y voy a estar estudiando varias cosas, así como que, lo puedes hacer, pero tienes que centrarte bien en algo. No lo vas a hacer bien si chapas demasiadas cosas, porque no puedo. Claro, pero bueno, es como que, puta madre, te... En algo tienes que ser mejor, ¿no? Y como yo dije, puta, yo estaba viendo como, para ser futbolista, como todo niño, ¿no? Que siempre, su papá lo mete al fútbol, yo en Brasil también estaba en fútbol, me dieron beca allá en Brasil y todo. Y cuando me vine acá en Perú, y acá era diferente, acá es súper diferente el fútbol, pero bueno, sabes cómo es acá. Claro, Romano, me cuentas, es sábado de Brasil, eres de Brasil, ¿verdad? Sí. ¿Has vivido allá? Sí, he vivido allá, 11 años. 11 años. Mi mamá es brasileña y mi papá es peruano. Maña, ¿te acuerdas tu vida allá, cómo era en Brasil? Sí, era bien chévere, allá es otra vida, es súper, este... Allá es... La mentalidad es diferente de la gente. Más liberales, todo. Ah, ya. Puta, allá, por ejemplo, una cosa que me chocó bastante es venir acá y ponerse uniforme, corbata, cortarse el pelo y todo. Allá yo tenía un cabellazo, iba en sandalias y chor, weón. Acá, yo sí te puedo decir, puta, yo paro en sandalias en todos lados, porque allá es así, weón. Allá es vida como que... Relajado. Relajado. Bueno, o sea que llegaste acá al colegio y, puta, te hicieron cortar el cabello. Y tenía mi cabellazo largazo, así, tenía un... Hasta que era un coloradísimo, largazo, bronceadito al máximo, todo, pum. Y llegó acá y el frío del invierno, no, justo llegué en invierno, corbata, zapato apretadísimo, las medias hasta acá. Todo bien, weón. Ya ves que jodían por las huevas, man. No me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, me decían... Me apuntaron en mi agenda, este, afeítate, por favor. Tienes que venir afeitarlo el siguiente día, weón. Yo me imagino a este man, yo me imagino a este man. Con 13 años y con la barro, ya, weón. Puta, no seas malo, me estás en el colegio, pues tienes que ir sin barro, weón. No, weón, 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 weón. ¿Vas a ser profesor o qué? Yo le decían, mano, me ha feitado antes de salir, mi cabra ha salido, me ha crecido ya. Ya. Está creciante, weón, colegio, que tú siempre has sido barbón así. Me acuerdo que me salió el bigote a los sextos de primaria, tenía mi bigote. No, es que hay gente así, pero sí, 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 está bien, weón, está bien, está bien. Pero bien chévere, le da su estilo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo así que tenías, te llamaste por la música, te fuiste por la música? Puta, porque, este, más que todo por, cuando uno va creciendo, va este, como que pasando por amistades, ¿no? O sea, vas conociendo amistades y todo eso. Y como que, ¿sabes? Uno se va siempre más a la calle, ¿no? Yo siempre he sido de irme, de salir y todo eso. Yo he conocido bastante, ¿ves? La gente de la calle como que le gusta la música, ¿no? Y me juntaba con gente que también hacía música. Me juntaba con gente que también hacía música. Y así poco a poco yo también hacía música, freestyleaba, cosas así, ¿no? ¿Empezaste freestyleando? Sí, yo empecé freestyleando. Yo tenía pegada, cuando yo, cuando yo era de más chivolo, cuando solo había como que todavía no había el YouTube, no era tan fácil subir cosas así, había los freestyle que subían a Facebook. Y yo hacía esos freestyle y se los subía, los grababan y los subía. Facebook era top, ¿ves? Yo vivía en Breña y ahí tenía bastante pegada. La gente me conocía todo porque rapeaba y todo y freestyleaba y así subían mis videos. Y mis videos tenían como que 500 likes, 400 likes, los compartían páginas de Puerto Rico, todo así. ¿A la verdad, cómo no? ¿Pero freestyle y sigue freestyleando hoy en día? No, ya no, ya. Ahora haciendo música nomás. Pero, por ejemplo, estás haciendo ahora. Cuando estamos, puto, cuando estamos haciendo ahora, así, en el pánico, en el látigo, en cualquier lugar, siempre freestyleamos, así, nos jodemos, ¿no? ¿Y cómo así? Para no perder la costumbre. Pensaste ya, freestyle ya no, tenías tu gente en freestyle, pero igual te fuiste por la música. ¿Qué te llevó a decir eso? No, porque yo dejé el freestyle, o sea, yo dejé de subir esos videos así por, puta, por el simple hecho que me desenfoqué, me desenfoqué de la música. No le veía tanto futuro, no le veía cosas así, porque antes de hacer mi freestyle, yo también escribía y grababa canciones y yo pagaba mismo, yo teniendo mis 15, 16 años, yo pagaba mi estudio para yo poder hacer mis temas, ¿me entiendes? Porque en ese momento era el boom, estar en la radio, y todo el mundo quería estar en la radio. Entonces, ¿qué se tenía que hacer para estar en la radio? Reggaetón. ¿Más comercial, dices? Con reggaetón comercial, o reggaetón bueno, y yo trataba así, mandaba mis contactos, todo, ¿no? Tenía contactos, también tenía shows de chivón, lo que tú no creas, también había como conciertos donde cantar, así, provincias, cosas así, yo me iba con un amigo que me llevaba y todo, y, este, y puta, nada, y experimenté mis primeras tarimas y cantar, ¿no? Así, uno quería salir adelante, cantabas de gratis, ¿Has estado en la tarima de chivola, entonces, también? Sí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo era tu experiencia, tu primera vez que te subiste, por ejemplo, al escenario? Puta, siempre me había sabido desenvolver, ¿no? Porque es algo, no sé, cuando tú vas con las ganas, es como que, puta, tú te haces comer ese escenario, no es nada que yo me voy a cohibir, no, no. Esa es la actitud, mano. Sí, cuando tú llegas al escenario y ves que, puta, que la gente está activa, como que, pa, te motiva más, ¿me entiendes? Pero si ves un público que no es tan interesado en ti, como que también te la baja, pero tienes que cumplir tu trabajo, ¿no? Y cantar normal. ¿Cómo fue la reacción de la gente la primera vez que te subiste? Puta, la primera vez, mano, como que, no sé, yo siempre he sido llamativo, a mí siempre me ha gustado llamar la atención, o sea, sí, que donde yo vea la gente tiene que verme, ¿no? O sea, pum, o sea, sí, como por ejemplo, si yo me presento a un lugar, pa, la gente es ser el... Si me están llena a ver o me ven, puta, que les llame la atención como para que vean mi contenido. Claro, pero bueno, para que digan, oye, ¿este man qué va a traer o qué tiene, qué hace? ¿Me entiendes o no? Y puta, entonces cuando yo iba trataba de siempre estar bien con el público, todo, ¿no? Llamar la atención al público, así, para que el público reaccione y todo. Puta, chera, las primeras veces, me acuerdo que discotecas así vacías, ¿no? Más o menos un poco de gente, cosas así, pero normal. Ahora último que fui a un show que me contrataron en San Juan del Urigancho, puta, este último sábado, hace un par de estados. Puta, sí, espectacular, bueno, la gente como me recibió y como recibió a toda mi batería, a toda la ganga, puta. Ya te conozco, claro, el cariño se siente y toda esa gente de San Juan, un saludo porque, puta, yo los quiero bastante. Y a todos los que apoyan, de verdad, yo también los quiero bastante porque suman a mi carrera y suman a toda la carrera de todos los míos y así hacemos crecer este género, peón, en este país, ¿no? Y puta y chévere, hermano, te lo juro, en San Juan nos recibieron bien, cantamos todos los temas. Y la primera vez que subiste, ¿eras Lito el Blanco? ¿O cómo fuiste? ¿Te llamaste Lito el Blanco? No, sí. No, no, la primera vez como Lito el Blanco, no. Tenía otro nombre. ¿Cómo te llamas, hermano? Ay, un nombre calento, no lo voy a decir porque lo pueden buscar por ahí y no quiere decir. ¿Pero todavía está en YouTube? Puta, está en YouTube, claro, peón, porque habían canales que me subían también y mi propio canal y yo perdí ese canal y ya no lo pude borrar ni nada, ni ocultar. Así que tú, o sea, igual no lo quieres decir. No, pero yo sé que por ahí la gente los tiene y los encuentra, peón, y los sigue viendo y normal. La gente, si alguien lo encuentra por ahí, pónganlo en los comentarios, peón, para ver todo, peón, que mi cosa no quiere decir. Oye, no me voy a poner que lo ponga ahí. Si alguien lo encuentra que lo ponga. Sí, que alguien lo encuentra que lo ponga, normal, porque al final está ahí y yo no le puedo decir, no, no lo vean, y normal. Claro, porque ahí fue el proceso de mi carrera, o sea, cómo yo iba creciendo, ¿me entiendes? ¿Y cómo fue que quisiste llamarte Lito de Blanco? Puta, fue en honor a mi mamá, porque mi mamá siempre me decía así, siempre he respetado y amado mucho a mi mamita, pero no sé si es motivo por quien yo estoy acá, no a mis padres. ¿Y fue, ella te decía Lito de chulo? Sí, me decía Lito. ¡Maya! Lito. A Lito por, por... Lito por malito, así por flaquito, porque siempre he sido un tipo delgadito, peón, ¿no? Ah, maña. Y ahí, así me decía como que Lito, y a mi hermano le decía bonete y así, normal, peón. Mi mamá es brasileña, pero tiene su dejito, sí. Bueno, y la... ¿Estás comiendo comida brasileña, así? Sí, claro. Algo, algo que tenés. Yo, este, incluso... ¿Qué recomiendes? Puta, todo, vean, la feijoada, todos los bocaditos, los salgallinos son, puta, las coxinhas, todo eso en Brasil. Son, puta, son bocaditos de crisitos, ¿sabes? Pero que, que yo incluso yo tenía una empresa de eso acá, vean, yo... ¡Maya! Sí, vean, llega ahí. Con mi familia, todos, sacamos empresas, teníamos locales y todo. Fue el tiempo de la pandemia, cerramos los locales, pero igualito yo seguía vendiendo, mano, seguía vendiendo empanadas, seguía vendiendo esas cosas, estoy... ¡Maya! Siempre me ha gustado moverme, mano, nunca me he quedado quieto en algo. Pero todavía, por ejemplo, pueden comprar ahora los bocaditos. Claro, van, pueden hacer su pedido, está su página ahí en My Empanada Frita, se llama, My Empanada Frita. Vienen ahí, recomendado para la gente. Sí, recomendadísimo, ahí, puta, todos, todos los que han comido me ha gustado. ¡Hazul, hazul, 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 hazul. Bien, bien, la gente ha aprobado, ¿qué dice la gente? Buena, buena. Jizzi ha aprobado. Gente, estamos por la... Joder, contesto, la gente, estamos con Jizzi y Jimoni acá en el estudio, también han venido, estamos activos. ¿Has aprobado los bocaditos? De Leila. ¿Qué tal, qué tal? De puta madre, seriasos, seriasos. Y lasañas también, todo, bueno, lasañas, puta, espectacular. Sobre todo porque antes no había comido nunca nada que... Un día te vamos a mandar unas para acá, ¿ya? ¡Vamos a tener un rótalo! Y a ustedes pagan el delivery, pues, weón. ¡Ya, compran, hermano! ¡Está lejos, está lejos! ¡Está un poquito lejos! ¿En dónde cae, mano? En Surco. Ah, ya, ¿está un poco cerca? Yo digo cerca, mano, pero yo siempre digo, no, mano, a todos me dicen, estás lejazo, weón. Es lejos, weón, es lejos, pero no es imposible llegar, weón. ¿Conocías ya el Jodegala? Ajá. No, weón, te lo juro que no. Una vez me vine como con una fiesta por acá, Safari, se llamaba y, puta, sí, sí, es lejos, weón. Yo pensé que ya era del Vía del Salvador, pensé que venía del Sur, ya no pensabía que venía Vía María de nuevo. Estamos en el medio, mano. No sabía que venía Vía María de nuevo después del Vía del Salvador. Lo bueno que estamos cerquita para el Sur, mano, los tonos ahí estamos cerquita. Sí, weón, sí, sí, acá estábamos, buena fiesta, yo siempre he venido acá a la fiesta de Vía María, los que me conocen saben que yo siempre... Ah, ya, champito perrear, ahí dices. No, perrear, pero yo siempre me paraba bonito en las discos, así. Ah, maño, maño, no eres bailar, no te gusta bailar, así. Sí, sí, me gusta bailar, pero no salsa, no soy tanto de bailar salsa. ¿Qué le metes, qué le metes? Un de rebetón, no me va a bailar a mi swing, ahí cuando estaba la gente, más que tú íbamos a chupar, a pasarla bien con las amistades, ¿no? A hacerla ahí con la gente, de rope como siempre. Sí, weón, es muy chévere. Coméntale a la gente qué es los Latin Tracks. Puta, los Latin Tracks es la familia mía, weón, es la ganga que yo tengo, así como Panic Room también, que es la ganga de Yeezy, de Money y de todo eso, también somos todos familia, weón, más que música hacemos... Me estabas comentando que te confundías, de que Panic Room, Latin Track... Ah, sí, todos siempre me dicen, oh, es que el Panic rompiendo y todo, y puta, el Panic rompiendo también, Latin rompiendo y todo, pero me dicen si yo soy de Panic, yo no soy de Panic, o sea, yo, porque siempre a todo el mundo yo leo mensajes, ¿no? Que me dicen, pero a explicarles que yo, o sea, yo no soy de Panic, yo soy Latin, pero puta, Rebel y todo, y Yeezy, todos nos quieren y somos familia, weón, ¿me entiendes? Rebel incluso me dice, oye, tú eres, tú puedes ser Latin, pero tú también eres Panic, weón, y yo me siento así querido, weón, y puta, y somos todos así como que... Puta, una hermandad bien chévere, weón, ¿me entiendes? Yo los respeto mucho por su música a ellos y los admiro también porque, puta, más que todo, yo los conozco como personas, weón, ¿me entiendes? Y puta, y son buenas personas, y son personas de bien, y son personas que me apoyan y que están ahí apoyándome y todo, y yo me siento así bien querido, weón, y eso hace que yo me inspire a hacer mejor música y demos mejores contenidos y estamos dándole al público algo que ellos quieren escuchar y están contentos y eso es lo que nos motiva a nosotros también. Claro, bueno, están ahí de rompi, ustedes como Latin Trunks, también como que tienen, como se apoyan en el Panic Room, Latin Trunks y... Claro, nos apoyamos entre todos. Pero Latin Trunks se centra más en drill, ¿verdad? Latin Trunks nos centramos en todo, mira, drill, porque hemos estado sacando mucho drill últimamente, pero es un drill muy bueno, que pueden escuchar, es un drill que acá no lo están haciendo mucho, porque todos digan que, puta, pueden hacer drill, a uno no le sale, y... y puta, y sipe, weón. Bien ahí, ¿qué proyectos se vienen como Latin Trunks, weón? ¿Qué proyectos se vienen? Se vienen muchos proyectos, weón, se vienen proyectos de Firi, Firi está también soltando buena música, ha soltado ayer un tema con Orens, que ha dado mucho que hablar por ahí por las redes, pero normal que sigan hablando, cada quien tiene su opinión, nosotros no podemos callar a la gente que no hable, pero la gente siempre puede comentar y todo, nosotros estamos dispuestos a oír, si no le gustó este tema, le puede gustar el siguiente y normal, ¿me entienden? Esa es la música, es el tema de estar rompiendo y normal. Solo no le gusta lo que empujan, nada más, pero de ahí, o sea, hay mucha gente que no le gusta lo que nosotros hacemos, porque no sé por qué no le gusta, si da otras cosas gente cerca, weón. Pero tú sabes, hermano, que a todo el mundo no vas a caer bien, no te va a gustar. Claro, pero eso es normal, la gente tiene su opinión, la gente tiene derecho a hablar, por algo se le hizo la boca, ¿no? Entonces también tiene derecho a los ojos a ver y todo normal, ¿me entienden? Son su opinión de ellos, se respeta su opinión, otras cosas que ellos dijeran, no, tú no puedes opinar, cosas así, no, weón. Vamos a opinar a la gente que está acá, Yeezy, Mónica, ¿qué opinan al respecto, mano, de toda esta vuelta? Mira, el tema de Firi y de Orens está que rompen, ¿me entiendes? Pero hay gente, o sea, no es que no le guste a la gente, sino que hay gente que le duele que otra gente suene mejor que ellos, ¿me entiendes? Y se ponen a comentar y a hablar huevadas. Pero eso es normal, ¿me entiendes? Para nosotros, en realidad, nosotros no da igual. a todo, ¿me entiendes? Lo tenemos en mente. Es bueno que ellos den su comentario y su opinión. Aún así, nosotros sabemos qué es la opinión, ¿me entiendes? Ellos saben qué es la opinión, ¿me entiendes? Bien ahí, seguro lo que han hecho. No lo decimos nosotros, lo dice el público que nos escucha y todo, o sea, no es que nosotros estemos inventando y hablando huevadas, que seamos cuatro o cinco gatos, que seamos los mismos. Claro, somos todos ya un imperio, ¿me entiendes? Te digo imperio porque son mucha, mucha gente y a todos los que nos apoyan. También por eso yo les digo, esto se basa de que, puta, que nosotros saquemos algo bueno porque tú no puedes decir, no, que en Perú no hay apoyo, ¿no? Mi hermano, estás equivocado porque tú no puedes obligar a la gente a que escuche tu música, si tu música es una basura, ¿me entiendes? Si todas las huevas en tu letra, no seas malo, mi hermano. Son como que, que está bien, hay público acá, mano, hay público acá, hueón, y hay gente que apoya de verdad, hueón, pero tú no puedes obligar a la gente a que apoye una música mierda, pero, hueón, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres que te escuche, mano, haz buena música y encárgate de ti, no estés mirando a los costados que si este tema fue bueno, no, se está copiando este, no, hueón, si este tema fue bueno, mano, inspirate a hacer algo mejor. No quieras hacerle la cagada o ser envidioso porque eso, envidiar no te va a llevar a nada, mano, envidiar no te va a llevar a nada, hueón. Yo te lo digo porque, puta, he tenido gente que, que es así, hueón, envidioso, y nada, man, se le saca del camino y nada, hueón. ¿Hay alguna experiencia que te haya pasado que te haya marcado? Sí, hueón, mucha gente, yo he pasado por cosas buenas y malas, todo, y he pasado por, por traiciones también, así, gente que ha vivido en mi casa, hueón, que le he dado un plato de comer y hoy día están partidos conmigo por dinero, que, hueón, eso es normal, ¿me entiendes? ¿Y cómo has sabido sobrellevar eso? ¿Cómo te diste cuenta de que, sabes que ya no deben ser parte de mi vida? Porque, puta, yo antes era una persona como que, como toda gente, ¿no?, que va creciendo con el tiempo, tú, ser una persona que le gusta derrochar o cosas así, no, no sé, y te juntas como que amistades que, que, puta, solo quieren tener algo de ti, hueón, y chuparse eso. Y bueno que lo comentes también para que la gente entere y que sepa también que le va a pasar lo mismo, porque a todos nos ha pasado en algún momento. Sí, hueón, a todo el mundo le pasa traiciones y cosas así, pero, hueón, ¿no? Claro. Pero lo que les digo es que, puta, la vida siempre te va a poner y te va a quitar gente, ¿no? Como me puso a estas personas que, puta, son personas que yo lo siento y digo, puta, yo daría el pecho por ellos, son personas buenas. ¿Y cómo se conocieron? Puedo que te fue algo loco, mano, una vez estábamos, yo lo conozco a JZ ya de hace tiempo, peón, pasecito por eso. Yo lo conozco a JZ ya de hace tiempo, peón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, cuenta? No, lo conozco a él de ese tiempo, ya, hueón, desde la calle, antes de la música y todo, yo lo conozco a él. Pero, peón, hemos visto en varios discos también, ¿no? Varias fiestas y todo. No, nos hemos visto en otras discotecas. En otras discotecas, fiestas, así, saludamos siempre con respeto y todo normal, peón. ¿Cómo fue que se hicieron patas? Ah, nos hicimos patas porque ya siempre hablábamos todo, y Gizzy me comenta que él vio un tema que yo había subido un drill como para el 2018, no 2019, cuando recién había empezado la pandemia, cuando recién había empezado la pandemia o por ahí, un poco antes si, un poquito antes yo siempre he grabado con Kevin Wan Kevin Wan de Cuarto de los Gritos allá en Lima del verdadero Cuarto de los Gritos, porque Kalil te habrá contado lo que hizo con Cuarto de los Gritos que le pidió el nombre y todo, eso normal también es muy chévere, porque lo que está haciendo acá Kalil también es su móvil y todo, que va a caer y ya pensé, Kevin para mí Kevin siempre ha sido un genio, ha sido también la persona que más me ha guiado por la música y todo porque él era el que me grababa, y Kevin me enseñaba de trap de los españoles, del trap en el 2016, cuando nadie acá escuchaba esa huevada, nadie acá escuchaba un KDK o una gente así de España que hacía trap que estaban empezando con el trap y todo eso y lo hacían bien, y eso me decía, mano nosotros hay que hacer esto, hay que hacer trap para ese año, imagínate para ese año en el 2016 que todavía entonces Kevin, sí, Kevin siempre ha sido un genio y puta, yo no sé qué hace Kevin ahorita, pero está un poquito desviado, yo siempre lo he hablado el último que me encontraba en su evento con Moni ahí yo le he dicho, mano, ven para acá nosotros vamos a hacer las cosas en serio, weón si quieres hacerlo en serio, nosotros vamos a estar porque eso aún ha sido puta es un serio, es un serio te lo digo que es un serio porque es un serio, weón así que Kevin Juan, si estás escuchando esto, weón por favor, mano activo ahí Kevin Juan, ya sabes yo le he dicho, yo lo quiero mucho a ese weón, te lo juro mano, ¿quiénes son los que son parte de Latin Track? cuéntale a la gente Latin Track, mira, Latin Track somos Firi, somos Orens somos Jun Rose, somos Strike que es nuestro productor somos Sebastián, que es la cámara somos Sweck también, que es como la persona que nos mueve y todo eso, nos consigue los shows por ahí si somos una familia y somos varias gente, también somos Strike que está ahí siempre con la ganga que está Fritz también que está el Nero Wiz Gato, Jimmy, toda la gente un saludo ahí para los Latin Track que somos ahí una batería bien seria y una batería que Steve también todos, mano, todos, de verdad si me olvido de un nombre ustedes saben que están en mi corazón pero dale, dale, yo verdad hoy en día este como sello tanque se organizan en sacar temas como ustedes ya que ya saben, un equipo o quieren incluir más gente incluir más gente, no no se trabajan en su equipo que ya tienen si, estamos entrando en nuestro equipo porque nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar mucho primero nosotros pero bueno, tienen como para estar sumando gente tenemos que trabajar mucho en nosotros nosotros recién estamos creciendo en esto estamos haciendo esto posible gracias a todo el público de toda la gente que nos apoya y todo estamos yendo bien estamos tratando de hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor se vienen muchos temas se viene mi disco también se viene el disco cuéntame cuéntame todo eso por favor cuéntame todo puta, mi disco mi disco se viene ya como para el siguiente año los primeros meses como enero tal vez febrero vamos a pensar así, ¿no? ¿tienes nombre ya? sí, Flush Love Flush Love Flush Love ¿qué significa ese nombre? Dinero y Amor Dinero y Amor es la ganga del dinero y del amor mira, 50, 50, 50 un poco lo damos lo justo ¿cuántos temas tienes grabado? tenemos ahí el corazón pero nunca dejamos de pensar en el dinero ¿sí o qué? de ley ¿tienes grabado temas ya? claro, ya tengo grabado ya tengo grabado casi todo el disco ¿de cuántos temas piensas soltar el disco? ¿cuántos temas? puta, son mira imaginemos que sean 10 10 temas 10 temas o tal vez este puta pueden ser 12 por ahí estamos viendo, ¿no? quisiera que fueran 12 no más contenido para ustedes y que puedan escuchar también espero que le den un gran apoyo a Flush Love porque es un disco que viene con muchas colaboraciones buenas y varios temas míos y muy buenos estoy tratando de hacer un tema estoy tratando de hacer un disco perfecto ¿me entiendes? ¿quién es un concepto ya para darle el disco? sí he grabado de todo he grabado reggaetón va a ser variado sí, sí hay de todo hay de todo hay de todo lo que a mí me gusta hacer música ¿me entiendes? tengo un Buda un Deep House ahí con KL tengo buenos temas tengo un reggaetón con Chemsi tengo temas con Jeezy tengo temas con Moni también tengo temas con Rafa con Firi puta, sí se viene se viene también está participando Rebel está participando Khalil también hay unos beats está participando Strike también puta, bien bien chévere un disco que se viene súper equipado que bien, mano la gente también en Rótalo te iba a comentar la verdad que siempre comentaba oh, también Little Blanco Little Blanco la gente está activa y qué chévere qué chévere que estén ahí preguntando por mí y todo eso ahí yo le siento todo el cariño y puta por algo estoy acá también para que sepan un poquito más de mí contándole y qué chévere, hermano que rompe, hermano hay toda la gente pero hermano estás con la la de Warner Bros la que sale es en balas esta es la de balas esta es la queridísima esta es la queridísima esta es de colección nomás de colección Warner Bros para lo que paramos en Hora Loca paro en Vida Loca la gente lo puede ver en el canal ahí busquen la Vida Loca en los Navaná y bueno diviertas un poco diviertas un poco no lo dirás bueno, este ¿verdad que es lo caso que Balas haya salido de Tendencias Música también activa? sí, Balas estuvo 26 de Tendencias y eso fue puta, eso fue mi primer tema que estuvo en Tendencias en Perú y puta que se siente muy chévere puta, con Drago con Giz hicimos un buen trabajo hicimos un pusimos todo en nuestra parte para que salga todo bien Drago también se movió muy bien y todo y puta el público lo cogió bien y es un tema que me lo corean que me lo corean la gente me lo pide siempre y puta y es algo bien chévere claro, hermano yo recuerdo haber ido al Meet & Greet de Guiru y estábamos ahí pasando la puta madre con toda la gente la gente ahí pedía balas y también estabas ahí la gente estaba pidiendo balas, 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 balas estaba como loca la gente oh no, ponga balas ponga balas ponga balas ponga balas ponga balas y cantaba la parte, ¿no? de ley estaba ahí cantando no pasó bien y cantaba la gente tranquilo, soy inactivociando puta que Laraco, mano te lo juro ese día que lo grabamos en el Panic puta madre fue algo fue algo como que yo dije ah, su madre este tema tiene tiene algo ah, tiene algo y le decía puta, este tema va a ser algo bacano sí, fue bien rápido nosotros escribimos nosotros somos unas máquinas nosotros escribimos y pagan somos unos ásperos al toque se juntan unos ásperos hermano unos ásperos llegamos y no jugamos nos estamos jugando te lo juro bien ahí, mano una experiencia un día ahí que están grabando con Gis tengo que decirte que en realidad este Drago se paró o sea, Rebel puso el beat Drago se paró en el micro le dijo ya pa grábame esto grábame esto y pa su minuto su parte la grabó un sajiro se sentó escuchó y dijo no, no porque era una partecita más nomás que le faltaba un adlib que le faltaba cambiar dos veces se paró nada más terminó de grabar dijo ya estamos haciendo ver un rato estamos escribiendo nosotros todavía y dijo oh, mano me tengo que ir se fue se fue nos dejó con el tema ya grabado ¿me entiendes? o sea su parte y pum ya sabes ¿sabes qué? ah, lo suyo ah, lo suyo claro y pa y de la nada este on entró y ya yo tenía mi verso ya la monté y salió rompimos un sajirito es un tema muy bueno ese día en el estudio estamos también bien con Rebel también que nos hizo servir Rebel es una máquina mano trabajar con ese on es magia ¿me entiendes? y tener a esa persona mano a tu costado es como que puta madre ¿me entiendes? te inspira es algo que que son personas que tú dices madre ¿me entiendes? son yo no los puedo quedar mal ¿me entiendes? tengo que dar la talla y pa como que te inspiras y es algo chévere porque estamos parados entre grandes y como que ninguno puede flaquear ¿me entiendes? todos estamos ahí y como que pum y es algo chévere no hay envidia es algo si hay una envidia es una envidia sana porque dices puta que bacante yo voy a hacer algo más chévere pero compiten entre ustedes claro competimos entre nosotros porque la música es una competición la música es un deporte la música la música es un deporte ¿me entiendes? en realidad estamos compitiendo contra nosotros mismos cada uno sonar mejor distintos claro y es algo chévere porque estamos haciendo que incluso sacamos colaboraciones ¿verdad? sacamos la Idahel también si la Idahel puta la Idahel es un tema que fue una locura ese tema ese tema ese tema fue algo que yo le puse mucha inversión y mucho de mi parte como todos los temas que yo vengo trabajando y como el disco que todos son inversiones todos son inversiones porque es es todo eso es dinero weón también aunque tú no lo creas todos de inversiones de tiempo dinero claro ¿me entiendes? y es algo que nosotros hacemos para el público para que ellos digan puta ¿sabes qué? también Forzani y buena música y todo la Idahel es un tema muy bueno que cuando nosotros lo escuchamos le teníamos ¿le teníamos fe? le teníamos fe claro nosotros lo grabamos como que así jugando porque siempre nos juntamos con Rose a grabar como jugando pero lo hicimos bien y eso son cosas y el público lo ha tomado bien ahorita tiene como que una semana una semana y ya tiene casi 30k y para mi canal y todo está sumando y todo bien te lo juro el apoyo todo se siente claro rompieron ahí gente en Spotify también está bien todo el mundo es bien chévere es algo que yo siento todo el cariño y por eso no lo voy a defraudar y voy a soltar más música y todo activo con la Idahel gente ya saben ya y nos vamos a un corte comercial recuerda que tu marca puede estar acá volvemos y me recargo la chela si yo también siempre quiere más si lo dice sin roche me pide que rápido alguien se lo desabroche no llegamos a casa solo lo hicimos en el coche ya me llama a la defra porque le doy todas las noches llama diciéndome que le llegué ya me dijo que anda soltera y yo sé que no es verdad gente retomando volvimos volvimos para que se venguen ahí en su casa se abren una chelita si es que tienen ya saben ya siempre activos bueno retomando que bueno que se hayan venido con Imani con Gizzi además han venido para acá como fue me decís para acá ya que está lejos como me comentas está lejos les comenté como son mis causas les dije vamos a rótalo y me dijeron vamos a de una y Pum y Imani me está trayendo y con Gizzi también hemos venido vamos a chupar a rótalo vamos a emborracharnos de rótalo la gente ya sabe igual Gizzi también ha venido también se ha ido en todas se ha ido en todas siempre que ven me ha ido estamos de rompe pero me estaban contando algo de acá acá fuera de cámara de cómo fue que recogieron a Gizzi ahí ahí así pues estábamos viniendo y como para venir acá en este en la curva de macro de Huayna Capa claro sabes que ese es ese es Panamericana pero weón Gizzi venía de la izquierda y nosotros veníamos de acá entonces nos metimos en plan Panamericana y yo le dije monito párate acá oh tú estás loco no vamos a para acá párate mano párate acá mano le dije pum me bajé del carro y le abrí el capó abre el capó abre el capó pum y le abrí el capó y le hacía a los carros así paa sentamos logrados la gente paaa los chinos que son gigantes nos podían ir hemos hecho un tráfico terrible y bajó el Wallace ahí nos subimos y llegamos me ha pasado puta que salado el carro justo en la curva coche su madre la gente me miraba así y decía este huevón porque todo el mundo hace eso mano en ese punto todo el mundo lo hace para coger pasajeros se paran ahí pero nosotros más pendejos abrimos el capó con Pan ninguno si van a decir esta es la cagada la hacemos bien con Imani paran de rompe también algunos negros que hayan pasado como un antomando para ir con la gente puta mano bueno con Imani nos pasamos nos pasamos ahí íbamos a ir a un show que tenía ahí en San Juan justo ya estábamos todo el combo bueno ya llegó temprano estuvimos en el estudio estuvimos en el estudio ahí como que practicando todo y nos avanzamos nos avanzamos un poquito y nos pasó la mal y se le complicó la vuelta a Moni se volvió un niño se volvió un niño me quiso revivir todo nada y llegué de casualidad porque o sea llegué al lugar para otra nota ¿me entiendes? y ellos estaban ahí reuniéndose para ir al show o sea no encuentro y veo a Moni estaba pero no estaba un niño durmiendo había pasado una anécdota hace mucho tiempo con el Nero que estaba así para lo revivir y era nada esta vez lo veo mal y digo puta madre lo voy a revivir dijo trató nada traté y no pude revivirlo lo mató más no no si se fue si se le complicó pero igualito nosotros fuimos ahí menos mal nosotros fuimos a puta llamé llamé otros carros todo porque éramos una ganga nosotros fuimos allá éramos una ganga y este y este puta ya pues menos mal solucionamos llamamos otros autos sus autos vinieron puta era recontra lejos igualito nos fuimos en dos autos para allá y todo chero salió todo bacán salió bacán el evento salió bacán después sobrevivió después sobrevivió Moni una hora se quedó en el punto y después se fue a su casa ya a descansar al día siguiente ya puta le pedí disculpas mano que eso no va a pasar otro día más tranqui otro día más tranqui de los casos alguna vez te había pasado algo así a ti por ejemplo claro weón me ha pasado varias veces uno que siempre está en esa huevada tú sabes como que te vas por eso no es recomendable tanto siempre he dicho no es recomendable tanto y puta a veces te juego una mala pasada y como todo me juego una mala pasada también en el estudio varias veces todas las palián en el estudio dices claro weón en el pan y que en varias varias ocasiones me he quedado pero puta se me fue para atrás la vida y tuve que ir a recoger y venir y nada más pero tú sabes que uno lo sabe lidiar y yo soy un hombre que puta yo lo lio a mi me pasa esa huevada y digo bueno ya son dones aunque yo soy un profesional yo así el que me conoce sabe que yo a pesar de estar en tal estado yo le meto soy 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 a lo que soy bien ahí igual desarrolla igual me desarrollo bueno en el panic como es un día que has caído al panic por ejemplo con la gente puta es chévere hermano es estar escuchando beats todo el día rebel te pone ahí los beats que son criminales y tú no puedes evitar escribir o puta meterle ahí un freestyle y es siempre ahí que estamos escuchando música y compartiendo música y las personas que van al panic no son cualquier persona son personas que puta ya están me entiendes que inspiran también a más como te decía hace rato son personas que tú estás ahí te inspira a hacer algo me entiendes y puta y siempre hacemos buenos juntos hemos hecho buenos temas también en el panic hay varios temas ese día por ejemplo en el meet and greet de guiro también pusieron unos adelantos unos adelantos que tenían por ahí si unos adelantos y con que tal como lo escuchaste mano la gente que estuvo ahí se ganó con todo y algunos te lo sabían tú sabes que si claro sabían el tema de tony que es que fo con tony de lujo y rafael cocó a puta conmigo también un temaza se viene un tema con rafael cocó si se viene que fo que es este un tema con con tony como te digo y con rafa que rafa un día me mandó el tema y yo lo escuché si rafael rafael tiene un tema que me hace recordar a que puta que yo yo ese tema se lo he dedicado a mi causa que falleció que lo mataron es un tema que me ha hecho llorar huevón you let me down es un temón huevón es un temón y es varios es uno de tantos temas que se entiende que son unos palazos también es mi favorito de rafael ese tema you let me down bien ahí ya recomendado para la gente lo pudieran escuchar mano igual con strike también que están chambeando strike también por ejemplo que trabajó con sapos con the fear strike también es un durazo pero strike es un duro y yo siempre se lo he dicho y yo siempre le he dado mi apoyo y todo que lo caso strike hecho sapos con jisi que todo derrope con todas las tomas las tomas las hizo seba también es un duro tiene varios temas en la computadora de strike seguro tenemos un montón de drill tenemos tenemos de todo si yo te dijera todos los temas que no hemos sacado todavía mi hermano te sorprendes pero ya vamos a ir sacando poco a poco viene un tema que todavía no le ponemos su nombre oficial pero es con jisi con firi no con firi no perdón con ian y con con firi también está ahí ah perdón con firi con ian jisi y yo que es un temón ya viene saliendo ya viene saliendo pronto lo van a soltar solo por spotify porque primero le tenemos que dar el cariño que se merece en spotify para sacarle un video si quieren ver el video de ese tema tienen que escucharlo primero en spotify y si les gusta le hacemos video y si no esperen el siguiente tema y normal seguimos trabajando bien ahí hermano como manejas tu el hecho de que grabas un tema y dices ya debo que soltarlo debo grabarle video y aparte de esto por ejemplo puede ser con otra persona puede ser con otra persona como es que manejas eso que sacas ah grabas un tema que te gustaría que la gente escuche pero tienes que esperar bastante tiempo para que salga ah si si es complicado porque al final nosotros somos personas que paramos constantemente en el estudio y toda esa vuelta y nosotros grabamos muchos temas y la verdad que yo quisiera que todos mis temas salgan pero no todos van a salir van a salir solo los seleccionados y los que nosotros decimos puta sabes que este tema de verdad está como para que para que rompa la calle y así venimos haciendo varios temas de lo que es grabado también vienen para mi disco y puta y todo y todo es chévere porque le estoy poniendo todo el mayor empeño a esto y le estoy metiendo todas mis fuerzas y todo porque tu sabes como es la inversión yo sé que a futuro me va a dar y como se me está dando también y estoy bien agradecido y estoy dispuesto a hacerlo mejor y cada vez mejorar y mejorar como crees que has sigo creciendo esto de la música como hoy en día alito de blanco ya viendo sabes como creces tú en la música como lo he dicho Rafael también y como te lo puede decir cualquier persona que de verdad siente que ha mejorado es con la práctica la práctica hace el maestro tú puedes tú puedes practicar estar en el estudio grabar y grabar y grabar y encontrar tu voz y encontrar tu flow porque yo no tenía este flow hace 5 años yo no tenía este flow hace 6, 7 años pero bueno va mejorando con las ideas bueno versatilidad ¿me entiendes? tú por ejemplo si yo me quedara en el flow de esos 5 años no estaría acá pero la gente no me estaría escuchando ni nada tenemos que evolucionar evolucionar crecer como personas crecer como artistas yo también he hecho reggaetón he hecho rap he hecho todo lo que todo el mundo ha hecho pero todos tenemos un tiempo y darnos cuenta como la música va avanzando y tenemos que también adaptarnos al movimiento y a lo que se está dando ahora y dar eso eso se llama tener un don de poder tú actualizarte y poder hacer rap poder hacer trap y poder hacer todo lo que puedas hacer en ese momento y sabes que no tienes que quedar atrás tampoco no te puedes quedar atrás tienes que estar ahí activo también se viene el tema con Moni muy duro ese tema un maleanteo pero calle de verdad noche de atraco pero es maleanteo de verdad Moni es un duro y él lo sabe él sabe que es un duro yo siempre le he dicho le mostro mi respeto somos uno duro y eso es lo mejor de nosotros que nosotros puntualmente yo soy fan de ellos mismos es algo chévere porque en otras gangas tú no ves eso en otras gangas tú ves como que puta madre este hombre es mejor no ni cagando yo soy mejor y así una competencia mala y bueno también como por ejemplo si algo o hermano puedes corregir esto puedes hacerlo mejor es que lo digas porque a veces la gente no lo dice eso se trata de nosotros yo hago un verso feo y me dicen no no ese verso no va no sabes que hay que mejorarlo y normal yo lo tomo de la mejor manera yo soy una persona madura yo no tomo esta hueá como un juego yo sé que no lo hace por malo ni nada lo hace por bien porque al final él nos quiere ver todos bien y todos rankeados porque si si tú eres mi ganga yo no voy a querer que tú yo no voy a querer verte mal a ti me entiendes y los que saben saben mano porque si subo yo suben todos nosotros me entiendes siempre lo he visto así si gano yo yo siempre siempre estoy tratando de estar bien con todos o sea si me entiendes el valor del trabajo de cada uno pago su trabajo de cada uno y todo y así así nos llevamos bien y todo bueno con toda la vuelta ahora me dices que hace video en Brasil sabes portugués de ley si yo soy portugués y también para el disco va a venir un tema en portugués eso y en española un tema en portugués me gustaría conectar con un brasilero pero yo la verdad que no no he conectado con ningún brasilero yo tengo a quien te voy a mostrar te voy a mostrar se puede uff se puede venir por ahí si y se viene un tema en portugués y la gente por primera vez me va a escuchar cantar en portugués pero pero bueno la gente ya por ejemplo ahora que te ha escuchado en la entrevista sabe que tienes tu mamá es de Brasil has vivido en Brasil en Brasil la tienes lo vas a hacer porque también es parte de ti claro es parte de mi también también quisiera que escuchen un poco de como como es el flow de por allá me entiendes el funk y todo eso eso es música que allá se escucha mucho pero bueno bueno en tu tiempo libre aparte de la música que haces con que te relajas te gusta algo aparte de la música puta me gusta compartir tiempo con mi familia bueno te lo juro me he vuelto una persona bien este bien este familiar bueno ahora tengo una mujer tengo mi hijo entonces es algo que yo siempre ahora estoy metido ahí si no estoy en el estudio estoy con ella y tranquilo con mi familia también todo con mi mamá y con todo es algo que hace años yo no pasaba eso como que no era no sentía todo eso pero ahora como te digo con los años va madurando y te vas dando cuenta y es algo lindo porque al final yo tengo un motivo por qué y todo no es como antes que tú eras solo y hacías la caga y te ibas de fiesta 3, 4 días ahora ya no puedo ir de fiesta 3, 4 días porque sé que a las 7 de la mañana tengo un nendo ahí despertando pero te vas igual te tienes una vez una vez yo me voy yo si me voy a las 7 de la mañana me puedes ver en un rave por allá en los raves a las 7 de la mañana me puedes ver ahí pero a las 9 me tienes que ver en mi casa con mi hijo y a y con mi mujer tranquilo todo bien chévere ven ahí mano ven ahí desarrollas también podías que saber darle tiempo a tu familia claro eso es un tiempo para todos aparte de toda esta vuelta has estado haciendo shows en vivo también te has ido para Paracas con la gente también nos fuimos a Paracas hay un saludito a mi causa a Mr. Choc y toda la ganga de Paracas Family que nos ha recibido bien en Paracas y todo mano antes de eso nosotros éramos causas también porque nosotros no hacemos relación con alguien solo por la música me entiendes o sea nosotros antes de música éramos amigos éramos hermanos weón era una persona bien apegada a mi con mi hermano también que te digo que lo mataron era con Choca también nosotros éramos una persona bien pegada así todo viajábamos así como amigos y todo compartíamos tiempo y aparte de ir a chambear a hacer música quizás videoclips has conocido por ahí claro Paracas Paracas es hermoso weón Paracas es el lugar donde yo debería vivir porque a mi siempre me gustaba así Brasil era así Brasil yo vivía al frente de la playa weón era algo chévere me entiendes es otra vida como una vida más tropical así es bacán weón estás compartiendo ahí estás en la playa todo el día relajo no es algo como acá en Lima que ves pura ciudad tráfico y todo todo gris también todo gris porque hay días soleados también pero si es bien rico también Paracas bien ahí que es lo que haces todo lo que hemos compartido aparte de los temas que se vienen que la gente ya debe estar activa si se vienen varios temas aparte de toda esta vuelta de la música ya cuando te pegas con algo en youtube quizás ves una serie puta serie ya me rótalo por ahí también veo tus videos yo siempre te lo he si te lo he dicho porque a mi me gusta decir las cosas claras pero tú haces un buen trabajo y también me gusta tu trabajo gracias mano y eso es un eso es lo que aportas al género y todo y por eso por eso te acepté también estar acá y te dije no todo bacán y aparte ver cosas como que puta veo documentales cosas así no de cosas que pasan en la vida también noticias también veo bastante me gusta ver escuchar música también y del género mano también ves las noticias que opinas del género hoy en día puta del género hoy en día yo opino que todo el mundo está trabajando y haciéndolo su y lo que le diría que sigan así que de verdad si que sigan su línea mano que si lo quieren hacer de verdad y quieren vivir de esto que que se enfoquen bien porque cuando tú lo quieres tú lo haces como yo digo en mi verso y si lo quiero yo voy por ella porque puta al final si yo quiero algo yo voy por eso y si todos los raperos y todos los cantantes de acá de Perú quieren de verdad hacerlo puta que no se desenfoquen y sigan porque al final lo están viendo bien a su manera pero lo hacen ¿me entiendes? y si lo están haciendo tal vez mal ahora más adelante van a aprender solo les digo que sigan nomás ¿me entiendes? que se desanimen porque puta al final es yo sé que con el tiempo se va a dar y se va a abrir nuevas puertas y todo eso y pienso también mano que la gente también está valorando un poco más el trabajo de los artistas porque va conociendo toda la chamba que hay detrás o sea es demasiado el trabajo que tiene claro sí eso sí eso sí lo que me doy cuenta pero como que falta un poco más creo mano falta un poco más y aparte de eso mano yo pienso de que sí por ejemplo en las polémicas ahora con Roto lo que sea como sea una polémica por ahí sale yo digo que la gente está al tanto faltando de todo está como que todo sube todo más tuve todo más pero yo digo que no digo que esté mal porque a mí también me gusta la polémica me gusta el chisme me gusta enterarme de todo a mano como todo es como que le da contenido al asunto pero yo pienso de que si la gente apoyara a sus artistas tal cual como le gusta la polémica estaríamos en otro nivel ahorita estaríamos demasiado pegados sí también aunque como te digo para que a la gente le guste tienes que hacer buen contenido ¿me entiendes? no vamos a obligar a la gente a escuchar como te dije hace rato entonces ¿qué hay que hacer? trabajar mejor sus contenidos la gente le gusta la polémica sí también le puede gustar la polémica y también le puede gustar la música claro pero si solo tienes polémica si no tienes música hermano ¿qué haces? al final como que te buscan en youtube te sale polémica pura polémica nomás pan con pan literal así es y normal igual yo respeto a todo el mundo yo soy una persona que siempre ha sido de respetar ¿me entiendes? porque no no este no sé yo veo a la gente como todos yo no soy más que nadie ni menos que nadie ni todo eso y a mí me gusta tratar de tratar como tal pero otra cosa es que esas personas no respeten otra cosa y a eso es lo suyo ¿me entiendes? al final si ellos se joden solos se quedan en sus círculos solos y uno sigue subiendo y subiendo y el tiempo es la respuesta a todo con el tiempo te vas a dar cuenta de quiénes de verdad lo hicieron y quiénes no y quiénes se quedaron claro el sábado nos vamos a ver también el evento de Genzy va a estar ahí va a estar Dios quiera que sí yo pueda ir te lo juro que estoy haciendo todo lo posible para ir y si no puedo ir igualito ya voy a tener tiempo para también dar un show porque bueno vas a estar ocupado si tengo un viaje un viaje de trabajo y ya pues voy a tener que viajar pero si Dios quiera yo voy a estar ahí con mi gente también y si no voy a mandar un comunicado por Instagram y voy a tal vez hacer un show estoy planeando un show con Rafael o con la gente de Latin también ojalá se ve pronto y para verles ahí las caras y verles su apoyo también y que todos estemos cantando los temas y todo lo que se viene sería grabazo un show claro si si se viene un show también de Little Blanco también espérenlo y todo voy a estar trabajando a full mi hermano estoy tratando de hacerlo lo mejor posible para todos ellos y para toda la gente que nos escucha y para todo el público peruano también y los de afuera también porque tengo bastantes públicos de afuera claro vamos a empezar en todo hermano Berra me estabas comentando fuera de cámaras de la reacción de la grajera le rota la reacción hermano tengo que darle explicaciones a la gente te comento el OBS como que grabamos la reacción se actualizó y lo actualizamos y volvemos a grabar porque supuestamente solo se actualizó nada más no habíamos cambiado nada y cuando grabamos se escucha un poco desfasado el audio y pensamos y ya habíamos grabado la reacción pero de verdad nosotros de verdad reaccionamos esperamos que salga el tema y reaccionamos cuando sale y que no lo escuchamos para nada para que salga natural para que de verdad reaccionar no meter fuera de la gente y lo subimos y después la gente está comentando el audio total culo el audio puta madre yo también lo vi yo también lo vi la reacción muy bueno hermano lo que están haciendo y todo eso y puta vi también lo del audio pero no dije nada esperé venir acá y decírtelo pero ya todo bien hermano no te preocupes son cosas que pasan y normal claro hermano así la idea de la creación de la idea gel que salga real claro igual que también con el tema la idea gel también fue complicado para salir y todo porque hermano que pasó cuéntame cuéntame puta fue este primero el tema hermano nosotros el tema lo grabamos lo grabamos Jizzy Rafa y yo ah no iba a estar Drago al inicio no no iba a estar Drago o sea pero Drago estaba con nosotros ese mismo día en mi departamento estábamos ahí este el puso el beat así un beat de internet y puta y nos fluyó ese tema nos fluyó ese tema y fue algo como que pa criminal me entiendes y como que puta Drago se quitó Drago se quitó si el man siempre se quita ese mancito no chupa no fuma no hace nada entonces como que se aburre la gente está ahí vacilándose ah no toma Drago nada no no toma solo come saludable un corito sano ese es un corito sano de verdad y ya pues el man todo bien y ya pues y dejó el beat y puta y se fue y nosotros nos quedamos toda la noche ahí peón tú sabes que nosotros cuando estamos en mi departamento nos grabamos hasta las 6 de la mañana hasta el día siguiente ahí grabando conversando y grabamos ese tema y lo grabé grabé yo grabé el coro grabó Yeezy grabó un flow primero no grabó toda esa letrota que tenía primero grabó un flow y después grabó Rafa y yo dije no este tema no se puede quedar así pasaron los días y le dije man hay que volver a juntarnos a grabar puti nos juntamos de nuevo y grabamos de nuevo y ya Yeezy sacó el verso y todo puta chévere le pusimos fe a ese tema si le pusimos fe lo grabó de nuevo y para el videoclip de balas nosotros nos juntamos ahí en todo en el punto este y nos juntamos todo y estamos todos estamos Reel estamos Drago estamos Yeezy estamos todos todos todo el pan y todos nosotros también y y este y ponen el tema pelai de hell y lo escucha Drago y dice uy ese tema yo me quiero montar y le dije ya está bien man lo meto claro y le metió y puta y también salió un versazo se acopló bien hueón supo supo cómo meterse bien porque la temática es bien pendeja hueón y el es este es algo loco hueón es algo que nosotros es música que sueltó un versazo si sueltó un buen verso él dejó el beat pensando ya regreso y le meto no sé si lo hizo pensando no no sé si lo hizo pensando no pero no claro no se hace regresó al tema y y lo partió también a toda la gente esa referencia que le metiste salsa también te gusta como mierda imagín sí amo a actor la voz desde el sí vi un comentario por ahí y si la voz y si la voz y si la voz sí sí hay un comentado ahí en la idea pero sí sí este me gusta mucho la salsa de él la gente que conoce de terras referencias porque no me imagino que de repente no lo ha escuchado fue referencia de actor la voz lo de periódico de ayer y lo de el día de mi suerte bien ahí bien ahí mano y de la nada o sea y como ya se montó drago y sale el tema o sea salió el tema así nomás o sea no 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 se montó drago espera todavía no ha terminado se montó drago entonces puta teníamos el beat y le dije wow que beatzote que o sea que todo porque este ya tenemos todo el tema bueno y le dije vamos a hacerle un video y puta le pusimos todas las ganas al video llamé a la cámara una cámara extraordinaria también 4k y todo trabajando con lo mejor nos contactamos ahí con Sebas con toda la gente con Sebastián Pardo también un shoutout para Sebastián Pardo que siempre apoya a la gente del panic y todo nos comunicamos con él todo y punta y con Rebel también que Rebel editó el video todo bueno por eso puta Rebel lo respeto bastante y lo estimo mucho bueno por la persona que es me editó el video weón y grabamos ese videazo weón y lo programé mira como soy yo mano dos semanas antes todavía entusiasmado lo programé dos semanas antes que se estrene y lo tenía subido en YouTube y ahí estaba ahí en YouTube solo para que solo para que se suba y en Spotify también y en Spotify no lo aprueban weón no que el beat dije puta madre me bajé muchísimo se me bajó pero yo soy una persona que siempre le gusta buscar soluciones yo no me tranco en ningún problema los problemas yo los sé llevar pero con los problemas yo los sé manejar y me gusta solucionarlos weón claro me bajó claro que sí me bajó como todo porque yo le había puesto tanto ese video y ya estaba a un día de salir a un día de salir y puta lo cancela fue como que un golpe un tema que tú tanto te quieres y tanto esperas lo habías anunciado ya claro ya estaba anunciado y estaba todo porque primero iba a salir el 8 weón no iba a salir el 15 el 15 de septiembre iba a salir la Idahel y todo el mundo la Idahel la Idahel la Idahel yo dije puta que chévere mano ver tanto el apoyo de la gente y la cosa que llegó el 14 y dije no puta la Idahel que fue la gente ahí esperando que fue el tema puta que fue el tema la Idahel y ya lo tenía que programar y con Rebel hablé y puta Rebel es una persona también que que siempre este que me apoya y siempre me dice las cosas claras y me dijo mano sabes que ponlo en el 8 y ya man está bien yo te hago caso normal es una persona que estuvo más tiempo en eso y todo le hice caso lo puse para el 8 lo esperé estuve muy entusiasmado también le cambiamos el beat Rebel hizo un beat brutal como se escucha ahora brutal ese beat tú sabes como está y puta madre y nada super chévere mano todo y para el 8 ya lo habían ya lo habían aceptado en Spotify y por YouTube y todo acá lo solté el tema estuvo una pegada durísima hasta ahorita entiendo entiendo eso que me dices de que por el beat de YouTube y toda esa vuelta porque te comento hemos grabado un videoclip en nuestro canal y es así con la gente acá de Galvez con Jeezy JD y Damol Latinhood ahí en el beat y como que también pasó lo mismo y se retrasó el tema no lo habíamos anunciado pero se retrasó ¿qué pasó? el beat en YouTube en YouTube y en Spotify no lo mismo tal cual lo mismo y tuvimos que volver a hacer el beat y todas esas cosas claro a las personas que por ejemplo como estoy trabajando ahora siempre hay que subir el tema con anticipación siempre me lo dice Rebel no hay que subir el tema con anticipación y primero siempre por Spotify por Spotify porque es la plataforma que más se está pagando ahora y puta como que ya lo subí primero por Spotify y como no lo aceptaron tuve que hacer todo ese cambio las plataformas también para que salgan en Instagram claro en Instagram en Facebook Apple Music todo todo Amazon todo todo ¿tú manejos todas tus plataformas? si las manejo yo ¿cómo es esa vuelta? ¿cómo explica la gente? me ayuda SWEK me ayuda SWEK a subir todo no a mis plataformas porque eso hay parte del equipo de mi trabajo y todo me ayuda él pero siempre lo subimos en el estudio de Latin subimos todas nuestras músicas vemos como van las estadísticas vemos que público nos escucha vemos que público esto y puta todo chévere ¿cómo ves el público? ¿en Perú? claro en Perú tenemos mucho público también tenemos en Estados Unidos Argentina México son países que están escuchando nuestras músicas también sale Europa la verdad que salen países que ni yo pienso que digo wow escucho y es algo brutal es lo que vas a darte cuenta de eso por ejemplo con Rótalo en Rótalo TV por ejemplo el canal 90% es Perú con Rótalo Reacciones el 30% más Perú de ahí es Argentina México Estados Unidos Bolivia veces que de todos los países nos ven y es algo chévere porque tú jalas a que digan puta ¿quién es Lito el Blanco? ¿quién es este? ¿quién es Yeezy? puta y buscan y ven buen contenido y ven buena música y es algo chévere y eso por eso yo te digo que haces un buen trabajo y que chévere vamos a seguir apoyando esto y todo vamos a romper ahí en serio gracias por tu tiempo y a Rebel también que es un duro cada vez que conozco a toda la gente del país que he trabajado con Rebel me dicen Rebel es esto Rebel es esa concha de su madre le mandamos un saludo a Rebel mano tú sabes que cuando quiera estás invitado acá a Rótalo cuando quiera sería bravazo poder conversar contigo con todo lo que nos cuentan igual si no puedes venir nosotros vamos para el panic y de paso conocemos el panic si quieres ahí nosotros te caemos ahí activos ahí y a gente ponlo en los comentarios si le gustaría la entrevista con Rebel también gente actíense en los comentarios y mano agradecerte por tu tiempo por estar acá en serio ha sido bravazo todo esto si sería bueno también caer al Latin Tracks también también estás invitado estás invitado ya tú dime cuando quieres caer ya está de ley estás invitado mi hermano esa es mi casa somos somos de ley un eventito también por ahí que se viene eventos se vienen se venía este evento del 23 que espero estar y si no voy a estar como te digo voy a aplastar la fecha también se viene mi evento el evento de los Latin mi evento con Rafael también se vienen muchos eventos si el 7 de noviembre también lo de Yeezy que lo han cancelado que pena lo que pasó con Yeezy pero nosotros somos personas que como te digo sabemos resolver problemas y en un One for Win ya estamos el 7 de nuevo así que los fans es una cosa increíble son fans que de verdad nos aman y todo porque estuvieron contentos con nosotros así con Yeezy a pesar de que no cantó ni nada que no se pudo porque vieron como llegó la policía y todo y es algo que nos sale de nuestras manos por este tiempo pero yo no sé por qué porque hay peores eventos por otros lados pero quieren joder ahí pero normal mano había como 140 personas uff éramos muchas personas y es un público bien grande y qué chévere lo respondieron de la mejor manera todos felices todos felices con nosotros no se preocupen nosotros lo entendemos y para el 7 nos vemos ahí con Yeezy nos vemos también con Moni con Rafael con todo lo que vamos a estar ahí con Giru también con todos activos el 7 ahí gente ya saben ya nos van a pasar bien ahí con toda la gente mano invito a toda la gente que te siga en todas las redes sociales que tengan activos ahí pueden seguir ahí como Little Blanco en Youtube también como Little Blanco en Spotify como Little Blanco y en Facebook también como Little Blanco y en todas las redes como Little Blanco y ya saben quién es el Blanco mami más nada más nada gente ya saben activos ahí siguen en todas las redes sociales y si te gustó la entrevista deja tu like comenta acá abajo suscríbete activa la campanita se ve como en la nuez siga noto.p los pueblos también lo de mi caucita ¿cómo se llama? ah también también ahí claro no sé cómo te da choradito ahí con el busito el busito también de mi caucita High Life de Thomas puta y toda la ganga esa buena grasa también que traen con la gorrita y todo un chorado para Thomas bacano como le mete todas las ropitas todo el estilo ya tú sabes cómo estoy bien ahí lo han chorado si tú sabes que si Blanco tiene que estar a choradito y también no te olvides de seguir a Bernard Fernández en Instagram sigan a mí también gente el Instagram sale acá abajo y sigan a Gran Cabezas que es la persona que se voy a editar todos los videos gente no te olvides también de suscribirte al canal de Rótalo Reacciones que estamos activos ahí el canal de que suba sí sí síganlo Rótalo o más y a Adamol también que es parte de Rótalo gente vayan a seguir a Adamol siempre activo ahí y Rótalo nos vemos y me recargo de chela ahora sí me voy a meter un meo pero bien serio no me